El convenio de pruebas en materia de ciberdelincuencia, que regula, tipifica y establece condenas de delitos de carácter cibernético, ratificado por la Asamblea Nacional busca perseguir a los actos convocados y encarcelados a través del espionaje, dijo Marlon Fonseca. Las tácticas de represión que el gobierno viene implementando desde hace varios años, esta ley ya la venían dando un seguimiento desde el 2014, según recuerdo, entre otras reformas que han venido haciendo como fue la ley de regulación de telecomunicaciones. Es preocupante pues como vienen haciendo tantas cosas para que puedan limitarse las acciones de la oposición, de los azules y blancos, de nosotros que venimos en esta lucha siempre denunciando las cosas que hace este gobierno en contra de nosotros, las represiones en todos momentos, el encarcelamiento, el acoso, el asedio, entonces esta es otra manera de darnos acoso, de reprimirnos y de poner en temor a la población también, porque más allá del control que pueden hacer, pues no van a estar encima de un millón, dos millones de personas a la vez, no es posible, no creo, pero realmente es una manera de generar miedo a la población para que no pueda compartir ni denunciar lo que está pasando desde el lugar donde están. Este acuerdo fue firmado por Nicaragua en el año 2014, junto a otros países iberoamericanos como Perú, Paraguay y Uruguay, pero fue hasta este 25 de febrero que el Ejecutivo estableció la utilidad de este convenio, es decir, a seis años de haber sido firmado. De hecho que sí, porque es una manera de hacer espionaje, de investigar lo que uno conversa, aunque ellos han hecho esto sin necesidad de la ley. Yo recuerdo bien que cuando fui encarcelado mi teléfono fue revisado por completo, y pues me pidieron mi contraseña y obviamente como yo no ocultaba nada malo, pues yo la di, pero realmente rompieron con esa ley, van haciendo leyes con el fin de reprimir al pueblo. Noticias 12, Armando Amaya.